15 ya descansa en el P.U.K. Sport Village, con vistas a lo que será el encuentro de cuartos de final ante Free State Cheetahs de este día viernes. Su entrenador, Daniel Urcade, dispuso dos modificaciones respecto de la victoria ante el Huichas y serán los ingresos de Postiglione y Porguidone, y de Nicolás Sánchez como apertura en lugar de Santiago González Iglesias. En el elenco argentino reina el optimismo y la tranquilidad, y precisamente sobre eso hablan los protagonistas. No, la verdad que muy bien, había, nosotros obviamente después de la semana de vacaciones pensábamos que podían venir a haber llegado un poquito relajado, lo que sería normal, y por eso pusimos el mismo sábado a la tarde el primer entrenamiento para rápidamente enchufarlo de nuevo, y el entrenamiento de ese día fue fantástico, la verdad que están muy bien, eso habla de cómo están tomando todo esto, bueno, cómo lo hicieron hasta ahora, y obviamente con una motivación muy grande por todo lo que se viene. Sí, la verdad que esta semana se entrenó muy bien, yo pienso que vino muy bien de la cabeza el tema de una semana de vacaciones que tuvimos, y ya empezamos, arrancamos esta semana el sábado con un turno y el domingo doble turno, y la verdad que en el entrenamiento vienen saliendo bien las cosas, tenemos todos muchas ganas, estamos todos muy motivados, los 30 que estamos acá, y bueno, ahora hay que esperar a la mañana a ver si sale lo que queremos adentro de la cancha. Estamos muy bien de la cabeza, con muchas ganas de jugar mañana, sabemos que es una final que si perdés te quedás afuera, pero estamos muy bien pensando en positivo. La verdad que muy bien, muy ansiosos, pero estamos muy metidos, a su vez tranquilos, porque confiamos que por algo llegamos a esta instancia, nadie nos regaló nada, todo yo creo que en mérito de nosotros, los jugadores y la estafa, así que con confianza. Siempre con mucha unión de grupo, lo que es fuera de entrenamiento, y en el entrenamiento me parece que, bueno, tratando de concentrarnos mucho en el juego, que fue lo que veníamos a tratar, de hacer lo que veníamos haciendo hasta acá, y bueno, me parece que estamos muy bien, sobre todo con mucha confianza, y bueno, es un grupo de 29 que queremos pasar a semifinales. El plantel entero es consciente que poco importan las 8 victorias conseguidas en igual cantidad de presentaciones en la primera etapa, y que este partido es a todo o nada, y ya no tienen margen de error. Desde la ciudad de Poches, Trumén, Sudáfrica, informó para SportsCenter, Martín Altberg, ESPN. Y en el partido entre Pampas 15 y Free State Cheetah, se disputará este viernes a las 11.30 de Buenos Aires, una cita imperdible para los amantes del rugby, claro, estarán prendidos a la pantalla de ESPN, para ver en vivo este choque desde Sudáfrica.